Hey chavales de Youtube, mi nombre es Serpe y aquí estoy en una guerra de bandas que voy a comenzar ahora que está en este punto concreto de la ciudad, que no lo tengo hecho y nada, voy a empezar a hacerlo, espero que no venga nadie a trolearme porque estos... me molan bastante lo de las guerras de bandas, a ver si las consigo ahí estamos la verdad es que me he venido aquí un poco a libre albedrío porque no tengo ni chalecos, aperitivos sí pero chalecos no y la verdad es que a veces el chaleco es bastante importante vale, bien vamos a intentar siempre disparar a la cabeza, pero no siempre se consigue al menos en contra parece que hay un punto bastante bueno vale, vamos corriendo que vienen dos ahí está, he hecho dos, voy a ponerme aperitivos, voy a intentarlo bien, malo tiempo oh, que buena ahí está, otro más me quedan once me punto la cabeza, pero a veces me paso bien, 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 vamos al otro lado ah, me quedan siete y ahí me habla un suscriptor que estaré en su sesión, supongo ahí está ahí está, vamos, vamos que me quedan cuatro y vienen todos de golpe vamos, muérete pero muere a ver si apunto mejor ahí está y por aquí me viene otro que voy a intentar, ahora ya que me quedan pocos matarlos de franco anda ya y el otro, no sé dónde están pero a lo mejor estarán mejor por este lado debería verlos pero no, no los veo voy a salir de mi escondite a ver si así los veo no los veo estarán detrás de esa montañita detrás de los coches vamos a ver si, wow, vale, ellos ya lo han visto mira, 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 mira ahí hay uno, ahí hay uno joder, ese le he dado ahora sí bueno, ahí tengo el otro que tiene pinta hostia, es que me queda muy poca vida ahí le he puesto el comentario sin creer míralo, míralo, míralo en el culete oh, en el culete y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar pues en un gemelo y en el culete se lo he clavado y prueba superada es un ataque de bandas conseguido no sé cuántos me quedan nueve tiros en la cabeza o sea, he matado la mitad de tiros en la cabeza eso tiene mucho mérito y nada, la verdad es que no sé ni cuántas me quedan pero bueno cuando las complete todas ya disfrutaré un poquito y nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo la verdad es que ha sido muy cortito esperaba que tardara más pero lo bueno sí es breve dos veces, bueno y nada, voy a hablar con Sergio ya que me ha mandado un mensajito ha tenido el detalle de mandar un mensajito para puede que grabe con él puede con él un ratito así que nada si vosotros queréis jugar conmigo agregarme a la play mi idea sale al principio del vídeo que sale ahí como una cortinilla y me podéis agregar acepto a todo el mundo y juego con todo el mundo como Sergio va a comprobar ahora mismo así que nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós chau 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 ¡Gracias!